¿Qué tal gente de Youtube? Sean bienvenidos una vez más a otra aventura de conciertos más Esta vez vamos a Ica nuevamente porque va a venir unos nuevos grupos Después de 6 meses de no invitarme rock a la vena van a venir estos grupos Líbido y por dinero Otra vez vamos a contar con nuestros amigos Esta vez no va a venir mi amigo Ash Pero se va a unir una amiga de ellos así que vamos a ir a pasarla muy charly ese día Ah y por cierto ya no hay mismas restricciones como antes Vamos a estar todos juntos en una zona ya no en mesas como antes Y acá en Perú ya está bajando un poquito ya los contagios ya están todos casi vacunados Así que ya estamos ya a foro a 100% Vamos a ir, acompáñame a esta aventura más de conciertos Vamos Y nos encontramos ya en la ciudad de Ica por fin Mis amigos están molestísimos porque he llegado tarde y son más de las 7 y media de la noche Y el concierto empezaba a las 7 Y así que pues no hay ni modo Tengo que ir porque ya están adentro Pero me dicen que todavía no está tocando líquido ni por dinero Así que todavía tengo tiempo Así que ahí nos vemos Y llegamos al lugar del evento que es en Álamo Disco Peña como pueden ver aquí Y solamente estoy esperando a mi amigo Juan que salga para que me dé la entrada Porque él ya está adentro como ya les dije Y vamos a esperarlo pues hasta que salga ¡Suscríbete al canal! 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 a lo que aprendí mira, mira, mira RAR SIN LÁGRIMAS y con un nuevo beso se volvió un sueño de ser la dueña de mi te empiezas confiando tu premio a lo que aprendí y como dice RAR SIN LÁGRIMAS a lo que eres en los sueños a no envolverme en tus asos en tus alicias porque corazón mentira y te quito en tu cuerpo y yo entro en tu cuerpo y sumando las alas en tu cuerpo venidos en tierra en el lívido oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!